Y bien, estoy aquí nuevo en un video sobre el Eversoul, y bueno chicos ya tenemos aquí lo que sería un roadmap, o sea prácticamente un mapa de lo que se viene en los próximos 3 meses en cuanto al Eversoul, tanto en eventos, personajes que se van a añadir y muchas cosas más, y créanme que vienen muchas waifus muy interesantes por las cuales tal vez les interesaría ahorrar sus gemas, porque recuerden, las waifus que aparecen en el raid no se pueden conseguir con tickets, a menos hasta que se agreguen, eso ya es una cosa que se verá después, pero sí, si queremos conseguir alguna de ellas, bueno tendremos que ahorrar la mayor cantidad de gemas que se pueda, así que bueno, vamos a ver cómo está, ¿no? Vamos a ver cómo está. Primero que nada tenemos los eventos que se vienen, que sería el Clovis Stranger Dream, también tenemos The God of Valentine's, que es prácticamente el evento de San Valentín, y también Beersfoots Spring, que es el evento de verano, aquí lo pueden ver, aquí los tenemos y... Me está tentando bastante, pero bastante, esa Jacqueline, esa Jacqueline de San Valentín, uff, men, uff, si sale, yo invoco por ella, yo invoco por ella, ese delantal, una chulada, una delicia totalmente. Pero sí, estos serían los siguientes tres eventos que tenemos justo por ahora, pero lo importante de estos son los gachas, aquí tenemos lo que sería una pequeña descripción de cómo van a ser los eventos y tal, pero lo importante, los gachas, nuevos personajes que se vienen, porque vamos a tener tanto gachas de nuevos personajes, como también de personajes que ya tenemos actualmente, pero que van a tener reído para poder conseguir sus copias mucho más fácil. Entonces, los primeros personajes que tenemos hasta ahora que se vienen son Gino, que es esta de aquí. Sonjiho, que es esta de aquí justo ahora, Belagna, que es ella que me encanta su diseño, que créanme que quiero invocar por ella apenas salga, pero ya, ya, ya veremos cómo va eso. Y también Honglan, que sería esta conejita de aquí, porque sí es una conejita, aquí tenemos a Gijo, una imagen más alta, aquí tenemos a Belagna, que, uff, men, qué buen diseño, qué buen diseño. Se nota que va a ser no muerta, pero, ¿quién le dice que no a una bien fría? ¿Quién le dice que no, no? Así que, bueno, yo creo que ella es por la que voy a estar ahorrando justo ahora, de hecho, tengo un poco más de 20.000 gemas, así que debería darme para llegar a su pity en su gacha, así que, bueno, ahí, ahí con un poco de fe, ¿no? Y aquí tenemos a Honglan, que, bueno, de hecho, ahora que lo veo, no es una conejita, es más como un ciervo, tal vez, sí, más o menos, más o menos, sí. Se ve bien, se ve, sí, 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 se ve, se ve bastante bien, se ve bastante bien. Esos serían los personajes que tenemos hasta ahora, y aquí tenemos algunas fechas, que tenemos que Gijo va a llegar el 19 de enero hasta el 2 de enero, luego ahí tenemos a Belagna del 2 de enero al 16 de enero, y luego tenemos a Honglan del 16 de enero al 2 de marzo. Luego tendremos a Erika y a Aki, que son otros dos nuevos personajes que van a venir, pero de los cuales aún no tenemos imagen, así que, bueno, si les interesa, pues ahí saben que ya vienen, ¿no? Ella estará, bueno, Erika va a estar del 3 de, digo, del 2 de marzo al 16 de marzo, y luego aquí va a estar del 16 de marzo hasta el 30 de marzo. Y luego aquí tenemos los banners de Raid Up, esos son de personajes que ya tenemos en el juego justo ahora, pero que simplemente van a tener su gacha de Raid Up, tal cual como lo tiene Mephistopheles, que Mephistopheles no me deja de salir, men, y yo no invoco en su gacha de Raid Up, ¿qué tiene conmigo? ¡Ah! Ya podría hacerla rojita si quisiera, pero no la voy a subir, no voy a subir a Mephistopheles, nada más porque me anda... No, 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 no. Pero bueno, aquí tenemos el de Mephistopheles, que es el que tenemos justo ahora, que termina hasta el 26 de enero. Luego del 26 de enero hasta el 9 de febrero vamos a tener un gacha de Raid Up de Thalia, para los que quieran sacar copias de Thalia. Luego vamos a tener lo que sería el 9 de febrero hasta el 23 de febrero a Prim. Luego vamos a tener un gacha conjunto aparentemente de Mika y Sheha, por alguna razón, está bien supongo, del 23 de febrero hasta el 9 de marzo. Luego vamos a tener uno de Catherine, que este me interesa, pero bueno, todavía falta un ratito para que llegue, así que da tiempo para ahorrar una buena cantidad, que sería del 9 de marzo al 23 de marzo. Y ya de ahí en fuera tenemos a Miriam del 23 de marzo hasta el 6 de abril. Ah, sí, se viene potente, se viene potente. Todos los gachas duran, ¿qué? Más o menos como 15 días por ahí, 14, más o menos, un poquito más. No, de hecho sí un poquito más, como 16 días. No está mal para que tengas para ahorrar por tu waifu. Y recuerden que en estos gachas de Raid Up siempre te aseguran al personaje del gacha, si no recuerdo mal, a las 7 invocaciones, así que necesitarías, a ver, son como 2100 gemas. Necesitas un poquito menos de... Creo que como 16.000, 18.000 gemas para asegurarte cada personaje, si no estoy mal. Ahí me corrigen en los comentarios. Yo recuerdo que son menos de 20.000. Eso sí, menos de 20.000 puedes asegurar a un personaje en su Raid Up. Así que bueno, habrá que ver, habrá que ver qué tal. Luego también tenemos que van a venir nuevos modos de combate que serían el guild boss, que para eso hay que estar en una guild. Hay que tratar de subirla de nivel lo más que se pueda, así que recuerden entrar a una guild. Hay que hacer las misiones diarias, porque con eso es que suben de nivel las guilds. Ahorita estamos... Si no es tu mal, mi guild está a nivel 4 y ya en el nivel 4 piden un montón, pero una cantidad horrible de experiencia para subir. Así que hay que tener cuidado. Y solo tenemos 5 o 15... No, eran 15 miembros. Es un poco triste eso, pero bueno. No, no deja tener más, así que ahí está, ¿no? Y estos bosses suponen que van a empezar a llegar en marzo, así que hay que subir un poco más de nivel las guilds y ponernos más mamadísimos para poder hacer estos modos de juego, ¿no? También tenemos el campeón de la arena que va a ser otro modo de juego PvP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, chicos, esas serán las novedades, los gachas que se vienen y sobre todo los nuevos personajes que vienen para el Eversol. Yo, como digo, voy a tirar por Belagna porque me encanta su diseño. Tiene como este espadón látigo que se ve hermoso, se ve hermoso. Pero la verdad es que, jejo, no me atrae tanto. Y bueno, Honglan parece tener buenas razones para invocar por ella, pero por el momento no. Por el momento creo que me voy a concentrar en Belagna, sí. Me voy a concentrar en Belagna, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, diganme ustedes por cuál les interesa invocar o van a seguir guardando o van a tirar en alguno de los pick-ups de los personajes que ya están justo ahora, quieren copias de algún otro personaje porque es waifu o cualquier otra cosa, déjenmelo en los comentarios. Pero sí, yo, yo voy por la fría. Estoy seguro que va a ser una fría, así que me viene bien. Me viene bastante bien. Pero bueno, chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya se me parece al grupo de Skull que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. También recuerden que ahora estoy haciendo streams en el muerto por si quieren pasar, saber qué tal está la cosa. El link estará en la descripción. Y bueno, chicos, eso sería todo. Y yo los veré en otro video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!